Aleación. Continuemos con el concepto de aleación. Una aleación es una mezcla homogénea de dos o más elementos, que pueden ser metales o incluso una combinación de metales con no metales. Lo que hace que las aleaciones sean interesantes es que las propiedades resultantes de la mezcla son diferentes a las propiedades de los elementos individuales que la componen. En la mayoría de los casos, estas propiedades se mejoran o potencian en comparación con los componentes originales. Por ejemplo, el acero es una aleación de hierro y carbono, y es mucho más resistente y duradero que el hierro puro. Las aleaciones se utilizan ampliamente en la industria y en la fabricación de una variedad de productos, desde automóviles hasta dispositivos electrónicos. Gracias por ver el video.